Música ¿Tendrías disposición para venir? Sería alrededor de cuánto tiempo por la semana? No estoy seguro, pero a lo mejor se da dos veces por semana En la tercera semana ya se va a hacer el cliente para terminar Así que iba a saltar ¡Que viva Santa Ana! ¡Que viva una tantaneca! ¡Que viva Santa Ana! ¡Aquí estamos! ¡Ven a ser pa' acá! ¡Ven a ser pa' acá! Clasificada